Un ahorro de 378 millones de pesos que se invertirá directamente a la rehabilitación de 207 escuelas en beneficio de más de 100.000 niños sonorenses como parte de la segunda etapa de la transformación educativa obtendrá el gobierno del estado entre agosto y diciembre de 2012 con las diversas medidas entre las que destaca una reducción del 30% al sueldo de los funcionarios estatales del nivel 10 y superiores. En una reunión con su gabinete legal y ampliado, la cual por primera vez fue abierta a la prensa, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, presentó un decreto de austeridad que entra en vigor hoy mismo, una vez publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Este decreto establece entre las medidas más destacadas, además de la reducción del 30% de la compensación que reciben los funcionarios de mayor nivel, la eliminación de más de 2.000 vehículos de la flotilla vehicular del gobierno del estado, así como una rigurosa optimización en el uso de los autos oficiales y el congelamiento de plazas, sueldos y vacantes, entre otras cosas. Las medidas de austeridad abarcan también la reducción del 20% en el monto de los viáticos para los empleados de gobierno, cancelación de contratos de asesorías externas, cancelación del seguro de gastos médicos mayores para secretarios, subsecretarios y directores, eliminación de pasajes de primera clase en aviones y la eliminación del pago de celulares desde el nivel subsecretario para abajo. Al presentar el decreto e instruir a todos sus funcionarios al cumplimiento a cabalidad, el gobernador del estado estableció que todo el ahorro que se obtenga, calculando inicialmente que es de 378 millones de pesos, de aquí a diciembre, será etiquetado directamente al cuidado y en específico a continuar con el programa de rehabilitación de escuelas públicas dentro del eje de la transformación educativa. El día de hoy hemos acordado, los señores secretarios, los señores directores y su servidor, emprender un proyecto importante y trascendente para el estado de Sonora. El día de hoy hemos decidido reforzar el plan de austeridad, de ser un gobierno austero, un gobierno que haga mucho más con mucho menos. Y de ahí implica el esfuerzo de cada uno de los secretarios y los miembros del gabinete del gobierno del estado, pero también de todos sus funcionarios. Y el día de hoy queremos compartir con los medios de comunicación que hemos decidido hacer un importante, un importante esfuerzo en la reducción de la reducción de los salarios y del gasto del gobierno del estado en beneficio de 100 mil niños en el estado de Sonora que conforman la segunda etapa de la transformación educativa. importantes ahorros nunca antes vistos. Importantes ahorros que se van a traducir en beneficio de la sociedad. Importantes ahorros que van a traer mejores oportunidades hacia el futuro. Importantes ahorros y en estrictos sentidos se apriete el cinturón el gobierno del estado para que tengan mejores oportunidades los ciudadanos, los honorenses que son a quien se debe este gobierno sin duda alguna. Sin duda, los honorenses exigen que los recursos que ponen al cuidado del gobierno sean utilizados de la manera más eficiente en beneficio exclusivo de la sociedad y buscando en todo momento hacer más con menos enfatizó el mandatario estatal. Otros ahorros previstos en estas medidas son la reducción del 30% en el consumo de servicios telefónicos, comunicación, energía eléctrica, limpieza, vigilancia, mantenimiento y conservación de vehículos y seguros, entre otros. También se suprime como unidad adscrita del Ejecutivo de la Oficina de Innovación Gubernamental y convierte la unidad de Ciencia y Tecnología adscrita a la Secretaría de Educación y Cultura en un nivel equivalente a una subsecretaría. Con estas medidas se generará un importante ahorro en el gasto del gobierno para utilizarse en temas de mayor importancia como la educación de los honorenses. El secretario de Hacienda, Carlos Villalobos, organista, en su explicación sobre el decreto de austeridad, adelantó que estos lineamientos de gastos serán los mismos que se utilizarán en base a la propuesta del presupuesto de egresos del próximo año, en donde la prioridad será el gasto de inversión y todo aquello que lleve a beneficio directo a la población, sobre todo a los más necesitados. Los lineamientos contenidos en el decreto